Sintió la presión, resulta que Gilda Rosario Báez Sañudo, quien fuera aspirante a la candidatura a la alcaldía de Salvador Alvarado por el PAN, de un momento a otro declinó su participación en la contienda electoral. Esto, unos días después de que las demás pretensas, Elvia Gasiola, Leticia Rubio, Jaqueline Gasiola y Amparo Elizalde, se manifestaran en contra de una supuesta imposición de Báez Sañudo como candidata, lo que podría haber influido en su decisión de quedarse al margen de la contienda, lo cual, según el dirigente panista en el municipio, Hipólito Arellano, no le fue notificado al partido, pues se llevó a cabo en la capital del estado. Cuentas claras. El que pidió cuentas claras y un reporte financiero bien detallado de las actividades económicas del carnaval fue el regidor Otoniel González, argumentando que el año pasado les fue entregado de última hora y sin cumplir las características de un buen informe. Ante esto, el presidente municipal Flavio Sánchez dijo que se entregaría con todo y facturas. Al escuchar dicha petición, quien salió en defensa del expresidente municipal Carlos Mario Ortiz Sánchez fue la regidora Alma Rosa Gasiola, quien quedó muy mal parada con el argumento que presentó, ya que dijo que todo lo bonito costaba, en vez de avalar la solicitud, ya que a ella también le compete que las cosas se hagan con la mayor transparencia posible. Está que se va y se va. Y que siempre no se va. Es lo que declaró el presidente municipal de Angostura, José Manuel Chenel Valenzuela López, al abordarlo para saber con exactitud cuál sería el momento en que abandonaría el cargo, pues inclusive el mismo explicó que pasando las fiestas del Carnaval Angostura 2018 pediría la licencia correspondiente tener un poco de tiempo y buscar la diputación local por el distrito 09. Ahora resulta que ha estado analizando bien la situación, por lo cual llegó a la conclusión que no renunciará nada en estos días, sino que abrazará lo que marca la ley y tomará esta decisión a finales del mes de marzo. Como que las cosas no están saliendo tan bien para el popular y polémico alcalde angosturense, pues hay que recordar el escándalo que se hizo cuando se le vinculó con el PRI, ahora ya. Van varias fechas aplazadas para pedir licencia, además Héctor Melesio Cuen Ojeda dejó claro sobre el apoyo que tendrá, pero es bueno recordar que en la política todo se habla entre líneas. Después de ahogado el niño, tuvo que darse a conocer el hecho de que un grupo armado robara con total libertad tres vehículos blindados de la pensión del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, en el Edificio Nuevo de Seguridad Pública en Guamúchil, para que se comenzara a pensar en que el lugar deberá estar vigilado, y esto lo mencionó el alcalde Flavio Fernando Sánchez quien dijo que apenas el viernes se enteró cuando los hechos ocurrieron a principios del mes en curso. Ahora sí que como dice el refrán, después de ahogado el niño, a tapar el pozo.